Soy Verónica Lukich, soy la neuróloga infantil, y que me han invitado un poco para hablar de este tema que, digamos, se conmemora la concientización hoy en día, y que está bueno para que todos se informen y conozcan del tema, porque mucho no se sabe tampoco. ¿Qué se puede decir a los papás, o cuándo uno detecta que un hijo es autista? Bueno, en realidad, desde el nacimiento se cree que hay manifestaciones, obviamente que son sutiles, pero el papá y la mamá se pueden llegar a dar cuenta por un montón de premisas comparándolo con otros chicos y más si son, digamos, si estos niños tienen hermanos, no de comparar su neurodesarrollo con el resto. Son cosas muy sutiles como el no contacto visual al dar la teta, rituales o movimientos con sus manos, el aislarse, el no querer compartir juego, digamos, son todas premisas como básicas que el pediatra va a ir preguntando seguramente en el consultorio y que un poco de duda va a generar, digamos, en el padre como para poder consultar o reformular preguntas después al pediatra y de ahí ser derivado del especialista. Como en todas las patologías, ¿es importante la detección de un programa? Por supuesto. El cerebro infantil hasta los tres años tiene un desarrollo que es como un tiempo de oro en el cual uno debería de actuar para justamente sacar, digamos, más provecho de todo este neurodesarrollo de los niños. ¿Detectado a tiempo, se puede controlar la enfermedad? En realidad, sí controlar, no curar. ¿No curar? ¿Controlar, sí? Controlar, sí. Controlar en el sentido de que se puede corregir algunas conductas que tienen estos niños y hacer más fácil su inserción social, que es lo que tienen tan limitados estos niños por su falta de sociabilización o su trastorno en la sociabilización. ¿Ha habido avances o cambios en cuanto a los tratamientos, a la manera de abordar el autismo? Muchos. Y son cada vez más. Sí, cambian desde la nomenclatura del diagnóstico, digamos, hasta lo que es el tratamiento. Tratamiento, por supuesto, que es paliativo, pero que se intenta a través de la genética, de la epigenética y todos los avances de los estudios, tener un tratamiento correctivo o curativo, pero que hasta el momento no se ha logrado. Sin duda, día a día avanza a pasos agigantados. Y es importante también, y me parece que es importante la jornada de hoy también, que los profesionales, quienes están en contacto con los chicos, los docentes, estén al tanto de todos estos avances. Sí. Los profesionales están un poco más empapados de todo esto porque hay mucha más formación, digamos, a nivel de internet o conocimientos que uno tiene más fácil acceso. Por ahí los docentes no están, digamos, están entrenados en todo esto, entonces yo creo que es el grupo que más uno debe de educar, por decir así, ¿no? Como también la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias.